Un cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que hablé, no se le dirá que nunca lo olvidé. Un cuartito azul, yo te canto mi amor, ya no abriré tu puerta y tu balcón. Un cuartito azul de mi primera pasión, la pequeña chambre en la bleu. C'est por eso que hoy día me metí en bleu, así que sabía que iba a cantar eso y me metí eso. Sí, justamente. El día que se pintará la chambre, yo me metí en rose o algo así. Vamos a hacer la chambre en un día. Bueno, ahora vamos a hacer una milonga. Una milonga muy particular, una milonga muy de chante, una milonga muy simple. Una milonga muy particular, una milonga muy particular, una milonga muy particular. ¡Vale! 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 Se quejan llorando, yo canto por no llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste el porqué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Barón, pa' quererte mucho, barón pa' desearte el bien Barón, pa' olvidar grave, porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa, haberme tirado a tus pies Es fácil meter un tajo, pa' cobrarse una traición O jugarse en una daga, la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los tientos de metejón Cuando están bien amarrados, al palo del corazón Barón, pa' quererte mucho, barón pa' desearte el bien Barón, pa' olvidar grave, porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa, haberme tirado a tus pies Milonga, 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 para que siempre la candelen en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decirte que si a veces, o pa' gritarte que no Barón, pa' quererte mucho, barón pa' desearte el bien Barón, pa' olvidar a que rabia, porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa, haberme tirado a tus pies Tal vez, te provoque risa, haberme tirado a tus pies